Flor y Canto presenta él le contestó sí señor tú sabes que te quiero y Jesús le dijo apacienta mis corderos por segunda vez le preguntó Simón hijo de Juan me amas él le respondió sí señor tú sabes que te quiero y Jesús le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero y Jesús le dijo apacienta mis ovejas después continuó Jesús diciendo yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras esto es lo que dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios y después terminó Jesús diciéndole sígueme palabra del Señor sin duda cuando el amor es amor amor verdadero nos va llevando a lugares que jamás hubiéramos imaginado y eso precisamente le pasó a Pedro de aquella amistad que comenzaba con admiración a Jesús por la pesca milagrosa a esta relación íntima y comprometida de amor que Jesús le proponía eran dos experiencias que estoy seguro Pedro jamás hubiera imaginado por eso escuchamos como Pedro es puesto a examen a examen en su amor con esta pregunta sencilla me amas no pregunta amas a Dios no le pregunta prometes que no me vas a volver a negar tampoco le dice Jesús estás dispuesto a dar la vida por mí no Jesús hace una sola pregunta que le parece la fundamental pero me amas más que estos tal vez Jesús quería dejarlo claro que si quería fundar en Pedro su iglesia pero tenía que tener bien claro que él estaba puesto ahí por su amor el discípulo que ama más a Jesús y por su fortaleza el discípulo que era amado por Jesús es decir Jesús ama a Pedro y por eso Pedro puede ser quien estaba llamado a ser este amor no es un amor sentimental de sentir bonito no es un sentimiento al aire por eso Jesús lo repite tres veces y le dice me amas apacienta mis ovejas es decir comprometete cumple con tu misión decidirnos amar a Dios en alguien concreto en una misión concreta sea esta amar a una persona y formar una familia amar a un grupo de personas y participar y vivir por ellos es el cimiento más importante de nuestra vocación en el fondo todas las vocaciones tienen que responder a esta pregunta ¿a quién quieres amar? puedes amar a una persona puedes amar a la iglesia puedes amar a los pobres puedes amar a quien tú quieras pero lo único que no puedes hacer en la vida es pasar la vida sin amar por eso fuimos creados fuimos creados para amar y por ello solo seremos plenos en nuestras vidas cuando nos decidamos a amar solo quien vive intentando amar al prójimo conoce a Dios todo lo demás son amores que nos desvían son sentimientos que nos confunden el amor el amor a Dios comprometido con el prójimo ese es el que nos lleva a la plenitud y al cielo escuchamos que Jesús ante la triple confesión de Pedro le dice cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieras y esto es precisamente lo que sucede cuando nos determinamos a amar pero amar comprometiéndonos estas son las consecuencias cuando el amor es amor amor verdadero nos lleva a donde nunca nos hubiéramos imaginado sintiendo lo que jamás pensamos sentir y entregando lo que ni siquiera sabíamos que teníamos este fin de semana celebramos precisamente la venida del Espíritu Santo es la fiesta de Pentecostés es precisamente el amor el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo es por el Espíritu que Dios es amor por eso es evidente que sin Él poco podremos nosotros hacer para responder al amor de Dios por eso los invito a que en este día en preparación para este sábado de una noche o domingo cuando lo quieran celebrar pidamos perdón a Dios por las veces en las que hemos renunciado al amor por las veces en las que nos hemos cansado y hemos desistido por las veces en las que no nos hemos dejado inspirar por Él para cumplir con su palabra que el Señor nos bendiga y nos permita experimentar plenamente su amor para así poderlo compartir con los demás que tengan un buen viernes que el Señor les bendiga soy Monseñor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!